Vamos a mandar un saludo para Manny García, esta noche vamos a ir a los reyes Por tu maldito amor, por tu maldito amor, por tu maldito amor Esa César dedícasela a tu ex, a esa mujer que te puso los cuernos A esa mujer que nada más por estar así, de chistosito te engañó con un muchacho guapote Que tú lo ves veo, dedícasela a esa mujer que no te supo valorar Y que no supo valorar el cariño de un hombre tan fiel como tú Vamos a ir a esta noche Por tu maldito amor, por tu maldito amor, por tu maldito amor Por tu maldito amor, por tu maldito amor Por tu maldito amor, por tu maldito amor Por tu maldito amor, por tu maldito amor, por tu maldito amor Esta noche con el reyes, la organización morritas misteriosas Para el Mojar y su novio, el Martínez Palabras sobran, que más a nada van a cambiar Pescador estrella, recuérdalo mi amor Pescador estrella, recuérdalo mi amor, por tu maldito amor, por tu maldito amor Pcmando maldito fama, arréjalo mi amor, por tu maldito 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 amor... Primos locos Y nada más Valcha, nequezlela les en lesòn andi gerusito Y la música y el saludo y los reyes Las cumbias de Don Iber, y échale sabor, escucha tu sabor carnal, Caño Mix, esta noche la música y el sombra esta noche, a un celación 82, los ángeles de California, saludos al mandelón del Cristian, a lo cacharon, pequeño chulletón, hay presentes contiguri, hay patitas mix, toda la escuela. Esa noche la banda de Xochiquelco, allí siempre en el rey es, exileros del sabor, al nenuco de la pura letal, toda la banda de diseños el gola, y su amor son. ¡Vamos! 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 para mí serena esta venta de parte del grupo oficial de aerocumbia desde toluca a las dos y tres nueve esta noche contigo el rey es por tu maldito amor mujer esa noche para el pan de chimalhuacán estado de méxico con la del final de nuestra historieta se la ponemos para michel que te ame oye que sabor la tosita sobre vermorritas misteriosas base 13 vicky santiñese guatempa échale sabor la banda burra gracias alex el palomazo juan a los que no saben ingles el palomazo un gracias gracias la música y el sabor esta noche las cumbias las van y ver bueno y los reyes gracias gracias axel rey gracias ya ves saludo en esta noche del rey solido constelacion ochenta y dos ya va y con